Un beso a la bandera La moneda que arroja ese peso a la bandera Y aunque muchos males cuadren No hay beso que te ladre al alma Y con más dolor que aquel que se da con amor Al cadáver de una madre Pues no más, con esto me disculpan ustedes A la presentación Como quien dijo Presentes a la hora y puntual Esto, como uno maneje a las mamachitas